Muchísima ilusión, agradecimiento por la confianza que se me ha mostrado y plena conciencia de que asumo áreas importantísimas para el desarrollo económico y social de nuestros diálogos. Me considero que tengo un talante dialogante, la búsqueda de la concertación para la búsqueda de soluciones va a ser constante y mi intención es que para la toma de decisiones en cualquier área, tener en cuenta todas las funciones y todos los intereses que puedan estar concernidos. Esa es mi intención y así pienso trabajar. Tiene sobre la mesa un tema espinoso que es el Festival de Música, el último no fue muy bien. ¿Tiene pensado algo para ese asunto? Evidentemente cuando se establecen procesos de innovación se cometen aciertos y errores. Mi labor a partir de este momento es analizar todo cuanto ha acontecido en el Festival de Música de Canales, no solo en la última edición sino en todas las anteriores, tener en cuenta aquellos aspectos que han funcionado y aquellos que no, para potenciarlos primero y eliminarlos a uno, por supuesto. De todas formas sí que quiero aprovechar, porque ayer se me anunció que el concierto para la selección del director del Festival de Música de Canales quedó desierto. Esto evidentemente nos plantea un reto, pero yo les garantizo que el próximo Festival de Música de Canales será un festival de éxito y referente en todo el mundo y además que potenciará la creación artística en nuestro país.